Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta subsección cultural El arte es largo, la vida breve. Yo soy Ricardo Tato y hoy les quiero presentarles a mis invitados del día la maestra Patricia Encira y Alfonso Espinosa quienes participan en una producción de la Orquesta Sinfónica de Yucatán en cuanto a un concierto didáctico que es Pedro y el Lobo compuesta por Sergey Prokofiev. Bienvenidos. Muchísimas gracias Ricardo por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Patricia, quisiera que me platiques en términos generales algo de la producción y de lo que ha llevado este trabajo en cuanto a guión y montaje para el público en general y específicamente para los niños que van a asistir a estos conciertos didácticos. Claro que sí, mira, en esta ocasión el programa consta de dos obras la primera es La guía orquestal de Benjamin Britten y la segunda parte es Pedro y el Lobo de Sergey Prokofiev que es, bueno, es un clásico dentro de lo que son las obras de educación musical esto se viene planeando ya hace mucho tiempo, se ha querido hacer un trabajo de muy alta calidad por lo tanto la compañía de teatro del TEA lleva ensayando ya dos meses este trabajo para poder estar a la altura de lo que es presentarse con la Orquesta Sinfónica de Yucatán en el Peón Contreras, frente a muchos ojitos, muchos niños que quizás nunca han tenido un contacto con la Sinfónica o no en el Peón Contreras y que por primera vez se van a encontrar con el maravilloso mundo de la música, Ricardo. Oye, Alfonso, ¿y tú que eres Pedro? ¿Qué me puedes platicar acerca de tu participación en esta producción y lo que ha sido formar parte de este proyecto? Pues realmente para mí ha significado mucho el formar parte de un proyecto tan grande como el que viene siendo pues la presentación de una obra en conjunto con la Orquesta Sinfónica de Yucatán pues ha sido un largo proceso de ensayos, ensamblajes y diferentes tipos de aspectos que se han estado manejando durante estos dos meses. Pues el hecho de interpretar un personaje pues no es sólo entrar, salir a un escenario pues a fingir estar interpretando un personaje, sino es entrar realmente en lo que viene siendo pues esa persona y pues dar un trabajo de muy buena calidad, calidad que requieren aspectos como el de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Entonces pues nosotros llevamos ensayando desde hace casi dos meses y pues han sido muchos ensayos continuos y pues ha sido realmente una experiencia muy grande que se ha llevado en conjunto con la profesora Patricia Ancira Berni y junto a todos los compañeros que conforman la obra. Pues yo soy el protagónico que es Pedro y pues realmente ha sido toda una aventura el hecho de interpretar a este personaje. Oye Patricia, ¿qué me puedes platicar acerca de esta adaptación del guión y del trabajo que significa hacerlo en conjunción con la sinfónica que está tocando al mismo tiempo? Y bueno, tú me comentabas hace rato que has participado en otros conciertos didácticos como el Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns. Entonces quisiera también que me platicas acerca de la reacción del público al exponerse pues a la música clásica y a la sensibilidad que requiere pues apreciar los distintos instrumentos. Es muy interesante, te lo voy a platicar primero desde la perspectiva del grupo de teatro que se presenta en esta situación. Son varias facetas, lo primero bueno es el trabajo del guión. Vamos a revisar todo lo que es el guión para que esté acorde con las partituras de los músicos. Una vez que está hecho ese trabajo entonces ya se inicia el trabajo actoral, que en este caso pues la compañía de teatro se había presentado en muchas obras independientes, pero siempre utilizando la voz y en este caso es un trabajo de expresión corporal en el que es necesario que ellos se sensibilicen tanto a lo que es el personaje como a la magnitud de la música. O sea, ellos están al servicio del instrumento que representa a su personaje para todo esto porque no utilizan la voz. El trabajo se lleva a cabo, todo lo que es el dibujo y el montaje escénico se lleva a cabo en la academia, posteriormente entonces ya los llevamos al teatro Peón Contreras para que ellos midan sus espacios, después se agrega vestuario, después se agrega ya ensayo con vestuario y escenografía para finalmente ensayar con vestuario, escenografía y orquesta sinfónica para que mañana que es el gran día ya se presente todo este trabajo a los niños que van a ir. Yo pienso que va a ser muy impactante para todos los jóvenes y los niños que vayan al teatro justamente porque se ha dimensionado este trabajo, se ha presentado en muchos lugares, en muchas ocasiones, solamente con la narración y la orquesta sinfónica. Una de las cosas que más agradezco de nuestras autoridades actuales tanto en el gobierno como en la Figarozzi es que den este paso más allá para dimensionar lo que es la presencia de la música y que el niño pueda, además de disfrutar del arte musical, ver el arte escénico, lo cual me parece que va a ser una impresión inolvidable para el público asistente. Y anteriormente, ¿cuál ha sido la reacción del público que ha asistido? Maravillosa, Ricardo. La música tiene el don de tocar el corazón de cualquier gente que la escuche sin importar la edad, ni la época, ni el tiempo, ni el grado de educación o de la cuestión socioeconómica. La música llega directamente al alma. A pesar de que un niño nunca haya sido expuesto a un concierto de la sinfónica, en el momento desde que los músicos se están afinando, hay un llamado, o sea, como que algo pasa en el alma del espectador, que conforme empieza la música, suceden cosas en el alma de la gente que son... ningún otro arte tiene la posibilidad de llegar tan profundo al ser humano como la música. Por lo tanto, la reacción es de asombro, es de alegría, es como... como de una inhalación muy profunda que te hace despertar algo adentro, sobre todo porque a mí me parece, en lo personal y creo que no soy la única que opina, que el nivel que tiene la Orquesta Sinfónica de Yucatán en este momento es uno de los más altos a nivel nacional. Realmente tenemos una de las mejores orquestas del país. Entonces, escuchar eso con una obra escrita, especialmente para que los niños puedan percibir de qué instrumento está saliendo ese sonido, qué forma tiene ese otro instrumento que suena así y posteriormente unir todo eso para ya darle al niño el regalo de la música unida, habiendo antes permitido que separen en su mente quién es quién y cómo suena cada uno. Es una experiencia extraordinaria. Y Alfonso, para ti que eres un joven actor y bueno, desde tu perspectiva de niño, ¿qué me puedes decir de esta obra? La primera vez que la conociste, ustedes sabrán, el público que nos está viendo, pues que ha habido muchas adaptaciones de esta obra, tanto en películas como en animación, no sé si tú has podido ver alguna de ellas, pero platícame. Sí, de hecho yo desde hace tiempo sabía que era algo musical y no sabía que se podía adaptar a un escenario. Entonces, pues yo veía la obra de Pedro y el Lobo como realmente música inspiradora, porque además de que tiene diferentes cambios de música, esto te da diferentes sentimientos conforme pasan las cosas. Entonces, pues a mí me gusta mucho esa obra que es de Sergey Prokofiev y realmente me llamó mucho la atención cuando me ofrecieron interpretar el papel de Pedro y el Lobo. Enseguida acepté, porque pues en primera que no sabía o no estaba entre las posibilidades de montar, poner en escena pues esta obra de Pedro y el Lobo, pues acepté de inmediato, dije que sí y pues dije que contarían con mi participación, pues para realmente tomar un papel que ningún otro niño haya tomado, de interpretar a un personaje fuera de la narración, sino con todo y actuación escénica. Bueno, pues el tiempo nos apremia, pero para terminar, ¿nos podrías repetir las fechas y los horarios de este concierto didáctico, Patricia? Claro que sí, Ricardo. Y antes de que nos coma el tiempo, muchísimas gracias por tu invitación a este espacio tan interesante que tienes. Y las fechas son dos, mira, 28 y 29, es decir, mañana miércoles y el jueves, habrá funciones de 8 y media de la mañana y 10 de la mañana. Todo esto para las escuelas que hayan llamado para solicitar sus lugares. O sea que no es de que lleguen al teatro y en ese momento la escuela puede entrar, sino que había que solicitar con anticipación los lugares, pero para los que se quedaron con las ganas de asistir, el domingo vamos a dar dos funciones, fuera de lo común de la orquesta, que estamos acostumbrados a que se da una función a las 12 del día los domingos. En esta ocasión, para que nadie se quede con las ganas de ir, se van a dar dos funciones, una a las 10 de la mañana y otra a las 12 del día. Reitero, Teatro José Peón Contreras, con la Orquesta Sinfónica de Yucatán y la Compañía del Teatro TEA, Pedro y el Lobo. Y antes de irnos, ¿el costo de los boletos? El mismo que es para la Orquesta Sinfónica, el más caro es de 150 y me parece que el más barato es 80 pesos o 60 pesos, no estoy muy segura, pero en la taquilla del teatro ya están a la venta y listos para recibir las llamadas y dar toda esa información. Bueno, pues les agradezco a ambos su presencia aquí en esta sección. Yo me despido. No sin antes recordarles que el próximo martes les hablaré un poco acerca del Congreso Internacional de Literatura Postrimerias 2010, que recién terminó el sábado pasado. Y bueno, les daré mis impresiones acerca de esta fiesta de las letras. Yo soy Ricardo Tato. Nos vemos. Hasta la próxima.